¡Sépalo! Hoy, el calamar. El calamar, queridos amigos, es un morujo cefalúfodo que tiene cuatro brazos cortos, dos largos, y una pequeña concha en parte de la córnea. El calamar mantiene curiosas relaciones simbióticas con otras especies, como por ejemplo, el gallo paralepípedo multicolor de Singapur, con quien acuerdan, de tarde en tarde, tomarse algo a la hora del vermo. Estas relaciones suelen culminar en alguna que otra discordia, cuando el calamar le hace propuestas indecentes a la gallina paralepípeda multicolor de Singapur, esposa del gallo. A continuación, es una opción saludable para el otoño. A continuación, es una opción saludable para el otoño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ahora, bueno, se sabe el alcohol de la noche, la sensibilidad, hay un momento también para la poesía, ¿por qué no? Y en este momento, bueno, si me dejan también expresar mi sentir poético, si encontraran también la elitama. ¿Alguien la vio? Si hay un avión, por favor. Bueno, como decía, cuando estoy solo, es de noche y tengo miedo, pienso en mi osito de peluche. Cuando hace frío, es otoño y el viento golpea la ventana y cae en las hojas de los árboles, pienso en mi osito de peluche. Cuando me hago preguntas existenciales, tengo jaqueca, me duele una muela o me pica el ojete, pienso en mi osito de peluche. Nunca me abandona, con su cálido abrazo y su mirar bonachón, mi osito de peluche. Gracias. 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 Gracias.